Has robado un poco de canciones Te copias de la gente, no sabes rapear Y quieres venir a fingir que tal Tú te hiciste viral Fue haciendo ridiculeces en TikTok Tú no eres artista, tú no eres rapero Mamacuevo, tú eres un ridículo Mira, como tú no eres rapero, mamacuevo Te voy a matar rapeando como una lacra Ese es tu sueño frustrado Ser rapero, ser artista, ser compositor Y por eso te la pasas robándote las canciones Chocando el carro por ahí con el sueño De parecerte por lo menos un 5% A lo que yo nací siendo y ya Pero eso entiendo que me tengas odio Y envidia sin conocerme Pero vacírate esto Verga bro, estoy pasado con mi jerga Yo maté al hermano y al papá Ahora voy a matar a este huérfano Tu seriedad no vale un dólar No llega ni un céntimo Empezó tarde tu carrera Pero va a acabarse temprano Mi papá Pipa me va a defender Y yo no voy a hablar Un jalabola siempre queda mal Porque igual me tiraste aparte Te tardaste una semana Esa tira era tan mierda Ni de responder dan ganas Porque pa' rapear como John Tay Hay que tener un flow de 2006 Creerse el rey Pero ser gay, vestirse fake Llame al 0666 Que yo mato a la diabla Y muere por la boca Por no me di sus palabras 5 minutos hablando De que no estoy en un grupo Si eres cuco Pensando solo en tipo y en trabuco Yo no necesito equipo Soy astuto Y cuando quiera te quito Y te convierto en diminuto Porque tú no eres artista Marilandra farandulera Te preguntan más por esos ojos Que por tu carrera Como tú vas a ser la cara Del dembow de mi bandera Si ella pidió asilo Y no puede venir pa' Venezuela Estos fecas quieren llegarme Pero les falta Ojalá su madre tomará canela y malta Pa' que no existieran estos Que se creen ampa Pero cara a cara El malandreo no lo aguantan Porque en Venezuela está chocado Se fue por el Darien Vivió alquilado Trabaja siendo los mandados Ni la residencia le han dado Está endeudado y preocupado Grabó un video en peliculado Con un carro que le han prestado En cambio Lo mío es propio Tú hablas de mi novia Porque yo maté a tus novios Eres chocón borracho Y eres un chocón sobrio Por eso te parten la cara Se insultan y te tratan con odio Chihuide Ladrón roba canciones No batallo contigo Sino con esos compositores Tú quieres que hacerlo así Pero estas son ligas mayores La tercera bruja que se muere Llévenle flores Ese dicho es marico Y le gusta que los tipos Le regalen flores El mamacuevo ese Tú no tienes ni código Ni de ampa Ni de nada Primero me hablaste De malandreo Y de calle Y mamacueva y tal Y luego no me amenaces No me amenaces Que estás cagado ahí Que crees que porque Tienes una pistola papi El corte de armas Por allá es legal Ahora vamos a ver si es legal Que le accione Gafo Aquí estamos en Venezuela Y tú sabes que el paquitaneo Aquí no te miente Ni nada Todavía decimos nada Menudo tú lo que eres El tremendo chocón Y yo no me voy a meter Con tu jeva Porque con que ella sea tu jeva Y ella te tenga a ti Y te tenga que ver todos los días Y tenga que estar contigo Todos los días Mami yo creo que eso es suficiente Castigo para esa pobre mujer Weón Coño de la madre Vale Ma Para la pista de llanto De lo único que tú te salva Es que Oye De lo único que tú te salva Es que no le debes a coca En la usa todos saben Que eres sendo fama loca Por tirarte los malandros Y no conto la ananota Te agarraron en la disco Y te partieron la boca Te cogieron 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 Te cogieron en la cara 7.7.7.7.7.7.7.7 Y tú nunca hiciste nada 7.7.7.7.7.7.7.7 Te cogieron en la cara 7.7.7.7.7.7 7.7.7.7.7.7 Y tú nunca hiciste nada En la boca te cogieron 7 puntos Mate a Pipo y a Cartera Y tú eres el otro difunto La ramera La cualquiera Y ahora que llegó tu turno La perra de hocazula Es pa' que mueran todos juntos Yo acostó comiendo fleas Jugando Nintendo Switch El teléfono me suena Le dije estamos en tendencia tirándole unos snitch Y mandé una transferencia con más números que un beef Lo tuyo no has alquilado, tú estás desesperado Todos esos carros te los prestan los mecánicos del lado Tú eres un cantante frustrado, un jalado al enchufado Que se fue por el Darien porque aquí estaba bicheteado 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 Te cogieron en la cara 7.7.7.7.7.7.7.7.7.�� Y tú nunca hiciste nada 7.7.7.7.7.7.7.7.7.8 Te cogieron en la cara 7.7.7.7.7.7.7.7. sweeter Y tú nunca hiciste nada OK, a ti que te gusta meterte con las mujeres te voy hablar claro Yo la puedo defender pero eres tan gafo que hasta ella que no rapea te puede matar ¡Oye! De mi tu no tienes que hablar Que las mujeres se respetan no te enseñó tu mamá No andaba detrás de nadie, yo soy detrás de mi Tu dolores que un marico como tu no se la di Eres maico, no eres tipo, eres maico, no eres tipo Eres maico, no eres tipo, eres marico, no eres tipo Eres marico, eres marico, eres marico Eres maico, eres maico, no eres tipo Eres maico, eres maico, eres marico, eres marico Eres, maico, eres marico Eres maico al igual que Junior Y la bruja de pico Son maricos todo, vale Ustedes los que se las pasan es corriéndose entre los tres Muchachos maricos Pero yo solo me los cogí fue líricalmente Pa' que sigan hablando mierda No jodas No, que mi papá Pipo me va a defender Le partimos la nalga, Pipo Y tuvo que salir entonces el hijo huérfano A ver qué podía hacer Y que uno está apagado de vaina Ni tan apagado Porque por algo me estás tirando, mamagüevo